Sí, así es. Ya el año pasado estuvimos colaborando y participando en las Olimpiadas en esta interrelación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Y bueno, estamos con parte del equipo de adolescencia del grupo que está conformado por el hospital haciendo una encuesta a los adolescentes con respecto a sus inquietudes y también una parte informativa, no sea solamente a través de folletería educativa y de sensibilización con respecto a temas que ellos puedan abordar, sino también facilitándole e informándole los espacios que están abiertos en el hospital y en el centro de salud a donde ellos pueden concurrir y recibir información de salud adolescente. Primero, o sea, justamente si saben de estos espacios de Consejería de Salud Adolescente, estos espacios amigables para ellos, donde se pueden acercar, donde pueden preguntar, donde pueden sacarse sus inquietudes sin la necesidad que vayan con un mayor acompañado. Sino que va a haber distintos profesionales que pueden orientarlo y asesorarlo en las inquietudes que ellos tengan. Y también le pusimos algunos ítems con respecto a cuáles serían los temas que le gustaría que abordemos con el equipo. Y también otro de los ítems que se le puso, o sea, cuáles son las inquietudes y las propuestas de actividades que proponen desde un consenso de salud como para formar una consejería de adolescentes con temas inquietantes y que podamos abordar entre todos en un espacio propiciado por, ya lo dije anteriormente, hospital o centro de salud. Sí, la verdad que sí, tenemos la participación, ellos se interesan, ya cuando nos ven se acercan, así que hoy estuvimos tempranito, antes que empezaran sus actividades, y en el CESE ya llegaron otros grupos que vienen también. Se acercan, llenaron todas las encuestas, se presentan bien voluntariosos, y también las autoridades y los profesores de educación física, que son los organizadores de este evento, también permite esta interacción institucional que es tan importante porque, bueno, con ellos ya nos reunimos unas semanas anteriores y programamos no solamente esta actividad a la cual nos estamos sumando, por una invitación del Ministerio también, y si no, articular lo que tiene que ver, Dios no permite, pero algún inconveniente, algún accidente que puedan tener los chicos en el transcurso de todo lo que va a ser esta Olimpiada, en la guardia del hospital, con el sistema de 107, o sea, con todo lo que tiene que ver en un trabajo en conjunto.